Walter Giovenales, felicitaciones, poleman de la clase 1. En todas las tandas, en cada salida a pista, marcaste la referencia, aprovechando el conocimiento tanto del circuito como te hermanaste también con el auto. Sí, la verdad que sí. Antes que nada, felicitar al gran equipo que tengo. Un gran esfuerzo que hemos hecho para terminar este auto. Y bueno, con todo el sacrificio del mundo, sabíamos que íbamos a andar bien acá en Concordia, y creo que quedó más que demostrado. Walter, comentá un poco cómo fue la evolución del auto a lo largo de todo este sábado. Bien, la evolución es realmente muy buena. Siempre fuimos tratando de mejorar tanda hasta tanda. Y bueno, cuando salí en la segunda tanda, me equivoqué. Me voy afuera a la primera curva y le pegué un piano y torcí todo el amortiguador. Y bueno, creía que ahora para la clasificación no había quedado del todo bien. Pero bueno, realmente tengo un gran equipo, donde la familia Pirini hace todo por mí. Y bueno, me dejaron el auto en perfectas condiciones. Y bueno, pudimos hacer el 1, debutar y hacer el 1, que creo que no es poca cosa. ¿Cómo te sentiste con el auto? Que tal vez es un auto que conoces, pero con una categoría totalmente nueva, por favor. Sí, en realidad es un auto todo nuevo, que lo empezamos a armar con la idea de participar en la clase 1. Y bueno, lo terminamos en 20 días el auto. Digamos, en 20 días se lo armó entero. Es un auto completamente íntegro, nuevo, hecho por la familia Pirini. Donde, bueno, la idea era correr esta carrera acá de local en Concordia. Y bueno, luego ir a Buenos Aires. Pero bueno, ¿viste cómo son las cosas? Uno nunca sabe de qué iba a andar también. Y bueno, la verdad que me enorgullece por la gente que tengo al lado mío. Y bueno, por el gran auto que me han entregado hoy. La última, Walter. Estamos en definición del campeonato. Queda esta fecha y la próxima. Y uno tal vez actúa como convidado de piedra en esta cuestión. ¿Cómo uno corre pensando que hay pilotos que se están jugando un campeonato atrás? Yo voy a correr de la misma manera, como he corrido siempre. Yo sé lo que es pelear el campeonato, porque también estoy justamente en una categoría que corro acá en Entre Ríos peleando el campeonato. Yo no tengo nada que perder en esta carrera. Voy a salir a todo o nada. Los que pelean en el campeonato deberán cuidarse un poquito, porque son ellos los que realmente van a pelear por la corona. Así que bueno, yo haré lo mejor posible. Trataré de ir a todo o nada, como he corrido siempre, toda mi vida, cuidándome de no perjudicar a nadie, por supuesto. Walter, gracias por estar en Mundo Foro y que sea lo mejor en la final del día de mañana. Muchísimas gracias a vos. Déjame agradecer a mi familia. Agradecer a todos los que me dan una mano con el auto. A Enrique Busto por el motorazo que me entregó. A la familia Pierini, que me entrega un auto bárbaro. Un auto que va realmente muy bien. Así que bueno, esta Pol se la dedico a ellos.